Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que la Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciemos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Para ustedes, muchísima suerte. La primera balota de la noche es la número... Uno, segunda balota es la número... Cinco, tercera balota corresponde al número... Tres, cuarta balota es la número... Ocho, de la serie... 076, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 1538 de la serie 076. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número... Siete, segunda balota es la número... Cero, tercera balota corresponde al número... Siete... Cuarta balota es la número... 3 de la serie 071, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 7073 de la serie 071 continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos primera balota es la número 4, segunda balota es la número 9, tercera balota corresponde al número 6, cuarta balota es la número 3 de la serie 070, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 4963 de la serie 070 es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos atentos, mucha suerte para todos comenzamos la primera balota es la número 4 segunda balota es la número 9 tercera balota corresponde al número 5 cuarta balota es la número 4 de la serie 040 040 nuestro premio mayor para la noche de hoy miércoles 9 de marzo del año 2022 corresponde al número 4954 de la serie 040 1 040 040 040 040 040 040 Gracias por ver el video.